¿Cómo están todos en sus casas? Hola Jordano Hola Yulisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy ya tenemos un programa súper divertido para todos ustedes Claro que sí, dime Jordano, ¿qué tenemos para hoy? Yo tengo un ceviche en mi estómago, por ejemplo Ah, qué rico, pues yo te cuento que tengo mi papa en la unidad Pues qué turista no nos dice qué rica es la comida en tu país Claro que sí, al menos cuando llegan a Perú dicen qué rica es la comida en Perú Y debemos sentirnos muy orgullosos por eso de nuestra cultura y nuestra comida Claro que sí Jordano, pero sin embargo amigos, les cuento que la educación no estamos tan bien Es que la Universidad San Martín de Porres ha tomado la iniciativa Y va a presentar un proyecto jamás visto en nuestro país Así es, decidieron crear el primer canal de entretenimiento educativo del Perú Donde te vamos a presentar programas que van a reforzar la currícula Del Ministerio de Educación de tercero, cuarto y quinto de secundaria ¿Y saben qué es lo mejor? Que este programa está hecho para todos los jóvenes de nuestro país Y conducido por nosotros, los jóvenes Pero ahora vamos a ver un poco más a detalle qué es lo que nos ofrece USMP TV El primer canal de entretenimiento educativo del Perú El primer programa es Tiempo para Aprender Nuestro programa Bandera Donde aprenderás de una manera súper divertida y didáctica Los temas más importantes de la currícula de tercero, cuarto y quinto de secundaria Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española La palabra dictadura significa Gobierno que bajo condiciones excepcionales Prescinde del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país Dicho de otra manera Una dictadura es cuando una persona obtiene el poder para gobernar un país Pero sin haber sido elegido por el pueblo Es decir, llega a ser gobernante a la fuerza A esa persona se le conoce como dictador Y a su gobierno una dictadura ¡Yo tengo el poder! Luego tenemos A La Salida Conducido por una joven videoblogger Y adivinen quién es Si tú eres de los que dice Yes, voy a estudiar todititit un día antes para tenerlo fresquito Estás equivocado También tenemos Héroes Un programa, como su mismo nombre lo dice Para recordar a los héroes más importantes de nuestro país ¿Por qué José Gabriel Condor Kanki se autodenominó como Tutakamaru II? No porque le parecía regio, no, 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 para nada de eso Sino porque por sus venas corría sangre de la máxima élite indígena Sí, todo un princeso Por otro lado, tenemos Leer para Contarla Un programa donde los estudiantes se acercarán a los libros como nadie antes lo ha hecho Pues contaremos con dramatizaciones, animaciones, cuentacuentos Y lo más interesante es que nunca revelaremos el final de cada historia Para que sean los mismos chicos quienes busquen el final del libro por su propia cuenta Linda tarea, ¿no? Hasta que un día pasó algo milagroso Salió una ramita muy diferente de todas las que había conocido Me dediqué a observarla y a cuidarla todos los días Hasta que de pronto le comenzaron a salir sus primeros pétalos Era una rosa muy hermosa ¡Qué hermosa eres! ¡Eres perfecta! ¡Claro que sí! ¡Soy demasiado hermosa! Y no podía faltar la idea ganadora Un programa concurso donde en su primera etapa Los estudiantes de diversos colegios Se enfrentarán poniendo a prueba sus mejores conocimientos Ganaremos este debate porque tenemos el suficiente entrenamiento Para poder defender nuestra posición Como se dio la idea de chapa a tu choro y déjalo paralítico La idea ahí dice déjalo paralítico ¿Tú crees que ahí no están incitando al linchamiento, a la violencia? ¿Qué opinas? ¿Te gusta realmente la idea? ¿Quieres sumarte a esta iniciativa y ser parte de este sentir que mueve a todo un país? Nosotros ya empezamos a empujar este coche Pero tú, ¿nos ayudas a empujarlo un poco más fuerte? Si es así, bienvenidos a nuestro sueño Bienvenido a... ¡ULCMP TV!